Hello, amores. El día de hoy vamos a aprender sistemas de medición. Vamos a aprender el palmo, el pie y el paso. El propósito de esta clase es que ustedes puedan aprender cómo medir una superficie o un objeto. El día de hoy vamos a medir este libro. Vamos a medir con palmo. Uno, dos. ¿Cuántos palmos? Dos. Ahora ustedes ahí en casita me van a ayudar a contar cuántos palmos hay de acá hasta acá. ¿Listo? Ustedes en casa. ¿Cuántos palmos? Cuatro. Muy bien. Ahora vamos a realizar la medición con el pie. Vamos a medir de esta pared hasta allá, hasta donde está esa barriga. ¿Listo? El pie. Vamos a contar cuántos pies hay de acá hasta allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once pies. Muy bien. Once pies. Ahora vamos a contar cuántos pasos hay de acá de la pared hasta la varita. Vamos a contar los pasos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco pasos. De esta manera podemos medir cualquier superficie. Podemos medir el frente de nuestra casa, lo grande de nuestro cuarto. Podemos medir los libros, los juguetes, todo por medio de este sistema de medición. Palmo, pie y paso. Bye, bye.